En el que se enfrentan el rey de Europa con 13 copas de Europa y el príncipe, el que lleva... Jugará Keylor en portería, línea de defensa para Carvajal, Ramos, Barán y Marcelo. En el centro del campo, Casemiro, Isco. Línea con Calabria, Romagnoli, Musacchio y Rodríguez. Línea de defensa, Biglia en el centro, escoltado porque Siel, Costa Marfileño y Bonaventura. A un lado Suso, el español, al otro Porini. En punta de ataque, el Pipa Higuaín, que es fichaje de este año. Para la izquierda, arranca el trofeo, Bernabéu mueve el Real Madrid. Ese primer balón, Carlos Enrique Casemiro, uno de los nuevos, como decía Torres, en el día de hoy. Ahí está Carvajal, Carvajal que la va a poner. ¡Gol, gol, 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 gol de Karim! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol del Madrid! Apertura desde la izquierda De Roberto Carlos Barceló El balón hacia el otro lateral Carvajal que pase de Dani Y ahí está El balón que queda suelto, el disparo Keylor El disparo de Morini Ojo que le llega el Pipa, la pone la rosca Gol, gol y muy buen gol De Gonzalo Higuaín desde la frontal Pierna derecha, mete la rosca Le dimos una segunda oportunidad Al Milan y la aprovechó el argentino Sí, sí, la verdad es que había hecho una gran intervención Keylor Navas Pero claro, hubo segunda jugada Y el Pipa Higuaín Aprovechó, jugador siempre Se tira por Calabria, cuidado dentro del área Uy, uy, Asensio, la pega Cuidado, ahí va Suso, cuidado, pierde izquierda La rosca, uf, qué ha pasado Se ha paseado, el balón ha tocado Keylor, vaya Intención que llevaba Ese lanzamiento de Jez Siempre metas dos debajo del larguero, eh Muy cerrado otra vez, pelota que se pasea Saca frontal, cuidado, peligro Ahí estaba Buenaventura Balón dentro del área Que sigue, Marcelo y que sigue Uf, como ha picado, que sigue Pero qué bien Se hizo la cobertura, ¿no? Carabajal Lleva dos apariciones Carabajal Providenciales, insisto, el Milan Dentro del área Ramos para rematar Y alguno más Cross Uy, se la había comido Ahí va Ahí va Buenaventura Puede sorprender con el disparo Puede centrar Va a tirar Keylor Paradón Vuelo Keylor Navas Enorme el vuelo sin motor De Keylor Navas Atento porque llevaba peligro Ese lanzamiento de Buenaventura De uno de los centrocampistas del Milan Ojo al córner Viene Suso por la izquierda En cara Suso sale por fuera Elota dentro del área Saca la defensa Y tres jugadores Asensio Asensio dentro del área Isco ¡Fuera! Jugada del Madrid Cierto desconcierto No, cierto no Bastante desconcierto En la defensa del Milan Tres solos, eh Y ya Vamos a ver Esconde y enseña la pelota Marcelo Intenta el uno contra uno Aguanta Calabria El pelón al frontal Casemiro Fuera Bueno, de esta Ya hemos visto unas cuantas De Casemiro El medio centro Más posicional El que da equilibrio Pero cuando se asoma Al Balcón del Área Ahí se posiciona Donnarumma, ¿no? Ahí va Ahi va Asensio, cuidado Pelota arriba Banan Bale, Bale, Bale Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol El córner desde la izquierda, no llega a tocar o a rematar con claridad Barán, pelota que queda suelta y Bale que... Ha escuchado, le ha comentado a nuestro compañero Alfonso Torres. Ojo a Bale. Ojo, cuidado, primero Bale. Bale dentro del área, Bale, es el paso segundo, malo. Anda tiene más dificultades, tocando ahora Suso dentro del área, ahí está Baka, 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 el disparo arriba. Irónica con humor, la actividad del Madrid, cuidado, ahí está Baka. Uy, menos mal, menos mal que se ha resbalado, se ha tirado por el balón y al final se lo dejó atrás Cutrone. Nos hemos salvado por ese... Que sigue dejando a la derecha para Suso, buen balón, peliado, peligro, Cutrone, Cailor. Total, hacia la derecha, buen balón, el control de Carvajal, mete el centro, va a llegar Reguilón. Con el exterior, con el exterior no ha visto a Sergio López, que pase de Madrid, López que controla, línea de fondo. Vinicius, ojo que se marcha por fuera, pierna izquierda, ¿y cómo iba eso? El rechace, pudo bajar Lucas, Lucas atrás para Modric. Modric aguanta, pierna izquierda, al disparo. Con esa intensidad que también tenía como jugador, cuidado que va de nuevo el Madrid, pero donde todo el área, Modric, que para gol, 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 gol de Mayoral. Gol del Real Madrid, 3-1, la jugada desde la derecha, el balón que acaba en Modric, el disparo del croata, el buen despeje de Donnarumma, y ahí está el cazador, es Mayoral, al hacer el tercero 3-1, el trofeo de Raveo va a ser para el Real Madrid.